Los gatones que andan borrachos por la calle así Y le dice uno y que Tu bella patana que viene allá Y dice el otro Si, la voy a parar con una mano No, pero quítate Déjame Yo tengo fe Se pone así en la calle Y el otro di que Oye, tengo yo, cállate Yo tengo fe Y viene la patana Y de repente se le pincha una goma Y va frenando así Y cae justamente en la mano del gatón Y dice el gatón Y entonces El chofer de la patana se apega Y dice Y dice A mi no me amenaza que te la volteo Si te gustó el video Suscríbete si no lo has hecho Compártelo, dale me gusta Y recuerda activar la campana de notificación Así sabrás cada vez que suba un video O Musical Té Un saludo Y C Nombrado